bendiciones y bienvenido a este su canal en pelota béisbol posca suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que esté siempre activo con lo que está pasando en el mundo del béisbol señores mucha noticia importante con ron 700 de albert pujol aaron josh buscando romper el récord de berbic rook y mucha noticia señor en el mundo del béisbol ya en su recta final mi gente la grandes ligas equipo como los new york yankee atro de houston rued de tampa su lejo de toronto indio de clima la cardenales doy el san diego entre otros equipos mi gente podrían enfrentarse en la post temporada es realmente una post temporada muy emocionante será ésta donde veremos jugadores como aaron josh señores jugadores como albert pujol no la han arenado mostrar todo su potencial en la post temporada bueno mi gente vámonos con alguna noticia que están virales en esto del béisbol suscríbete dale like a este vídeo no olvides darle me gusta no olvides dejar tu comentario aquí que es muy importante para nosotros debatir este contenido señores albert pujol recuerda que en su primer honrón cuando conectó su primer honrón este dijo que pensó que lo iban a bajar a las menores wow mi gente el veterano de san luis que ya tiene 700 honrones realmente una carrera impecable ya de 22 años en la grandes ligas en su último dijo lo siguiente pero su primer honrón señores fue uno de los más especiales para él el veterano contó que pensaban que lo iba a bajar a las menores pero ese día señores pudo conectar ese gran honrón el pujol relata que éste pensó que lo iban a bajar a las menores pero ese día explotó con su primer honrón y ahí está mi gente de ahí para allá nadie frenó a la máquina y resto e historia luego de eso se convirtió en apenas el cuarto en alcanzar los 700 honrones dice lo siguiente pujol esa noche estaba pensando en la mala serie que tuve en colorado y existía una verdadera posibilidad de que me bajaran a ligas menores si no hacía algo pero pude tener una excelente serie en arizona y pude quedarme por 22 años dijo pujol atención siempre he sido bueno dándole a la recta especialmente si están arriba en la zona reinoso dejó una recta arriba en la zona mi swing siempre ha sido plano y pude darle uno bueno a esa en esos tiempos no existían las redes sociales como ahora creo que al final del partido estaba viendo es por su gente para ver si había salido pero para mí recuerdo que fue principalmente una satisfacción el poder pegar un honrón en grandes ligas y vuelvo a decir ese cuadro angular ayudó al equipo a ganar ese siempre en mi enfoque al ver pujol aquí señores destaca que él siempre está enfocado en lo que es ganar al ver pujol le gusta ganar creo que en la post temporada vamos a ver a un álvar pujol haciendo historia conectando honrones señores en la post temporada algo increíble lo que ha hecho el dominicano álvar pujol realmente en su carrera el mejor pelotero latino de la historia otro dato más sobre pujol es que éste no se preocupa por la pelota de los 700 honrones este dice que esa pelota es para los fanáticos recordando que el fanático no quiso devolver la pelota es quiere su menudo el fanático este que cogió la pelota si el deporte un negocio y hay que pagar al fanático para que devuelva su pelota si no se queda con él cuál es el valor de esta pelota vamos a armar un pequeño debate aquí que ustedes creen cuál es el valor de esta pelota de lejonjón 700 de árbol pujol la de aaron jorge están ofreciendo 2 millones de dólares por el número 60 lo que conectaron jorge un empresario cuánto cuesta esta de albert pujol tienen su cálculo ahí vamos a ver mi gente albert pujol ha dicho en reiterada oportunidad de que para él no es importante la pelota de su batazo el dominicano ha dicho que es un recuerdo más representativo para los fanáticos y por ende no buscará tener la bola de su honrón 700 pujol siempre humilde y dice aquí lo siguiente los recuerdos son para los fanáticos dijo pujol después del partido del viernes después de convertirse en el cuarto jugador en la historia de mlb en llegar a la meta de 700 honrones no tengo ningún problema si quieren quedárselo si quieren devolverlo genial pero al final de día no me concentro en cosas materiales la humildad de pujol siempre ha sido impecable un grande de pujol un jugador muy creyente en dios siempre cristiano señores y realmente maravilloso maravilloso aquí a aquello que dice el aficionado que tomó la pelota abandonó el doyo estadio en el sábado y no buscó devolverle la bola a pujol de acuerdo con alguno entendido el objeto podría costar unos 100 mil dólares aunque el dominicano no parece interesado en adquirirla bueno creo que el salón de la fama o la mlb va a comprar esta pelota a este fanático señores porque una pelota histórica es una pelota histórica vámonos con la noticia principal de este segmento la piedra uno de los mejores lanzadores dominicanos luis castillo llegó vía cambio de los rojos de cincinnati a los marineros de seares y este equipo señores ya que tiene el control de luis castillo no quiere dejarlo ahí o no quiso dejarlo ahí y llegaron a una extensión de contrato de 108 millones por cinco años con otra opción más del club que se puede convertir en 133 millones por seis años mi gente una buena firma para los marineros un lanzador que está en su mejor momento un lanzador señores con un brazo saludable una gran temporada un lanzador dominante luis castillo se quedó aquí en seares y estará ganando 21.6 millones de dólares por temporada señores así que luis castillo se convierte en el lanzador latino mejor pagado actualmente de la grandes liga así que castillo señores durante su tiempo con los marineros de seares no ha quedado a deber en nueve aperturas tienes récord de 3 y 2 con una efectividad de 2.83 54 entrada con 64 ponche mi gente excelente contrato que ustedes opinan señores de este contrato de luis castillo comenten ahí lo que ustedes opinan se dejó tumbar estuvo bien o merecía más comenten lo que ustedes opinan ahí en mi opinión personal yo lo veo bien son 105 millones de dólares que se puede meter a 33 millones de dólares el acuerdo también incluye una cláusula que le ofrece algo de protección a los marineros si castillo selecciona una fuente le informó si castillo se somete a una cirugía a tomillón en el codo derecho durante la campaña 2025-2027 que lo mantenga fuera de una acción durante más de 130 días entrará en vigor una afecta de 5 millones para el 2028 son cláusulas que le ponen ahí a los contratos pero le deseamos mucha salud a luis castillo vamos a ver mi gente que opinan la gente aquí en interna atención con los comentarios los usuarios dominicanos usuarios frescos usuarios picantes que comentan lo que si lo engañan aquí yo va a encontrar comentarios así si no va contra cosas positivas vamos a ver lo que dice el público comenten ustedes ya que uno que dice que milagro que no veo nadie diciendo que lo engañaron este fanático está claro de que aquí los analistas dominicanos los agentes fanáticos dominicanos siempre están diciendo que valía más que vamos a seguir leyendo los comentarios aquí hay uno que dice buena movida de los marineros y todo parece que luis se siente cómodo en ese equipo porque está lanzando mucho mejor bueno este fanático dice que se siente cómodo luis castillo que es uno que dice muy poco dinero se desesperó que ustedes opinan se desesperó luis castillo como dice este fanático bueno aquí hay uno que dice lo siguiente a jugar gallo de a duro ahora bueno sabe que esos peloteros de van y le gusta jugar gallo este fanático dice que se va a jugar duro ahora de a gallo aquí uno que dice parece que se haré loco con los dominicanos primero fue acá no luego a julio rodríguez y ahora luis castillo buen dato es tres dominicanos tienen un contrato bueno ahí se haré apostando al talento dominicano miren a julio rodríguez mi gente como le den ese gran contrato de una vez ahí está el gran contrato de luis castillo ahora y acá no aquel tiempo mi gente que opinan ustedes entonces hablando de contrato un pequeño debate vamos a armar aquí comenten lo que ustedes opinan debió juan soto coger los 440 millones de dólares opinen ahí mi gente debió soto coger ese dinero sí o no o hay que darle 512 millones como dice su agente scott bora esto en pelota béisbol posca suscríbete y activa la campanita bendiciones y